Eulogia Tapia Si pasas sobre la arena Y va pisando la luna Si pasas sobre la arena Y va pisando la luna El trigo que va cortando Madura por su cintura Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros y azulan Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros y azulan El sauce de tu casa Te está llorando Porque te roban eulogia Carnavaleando Porque te roban eulogia Carnavaleando La cara se le narina La sombra se le narina Cantando y desencantando Se le entreverán las penas Cantando y desencantando Se le entreverán las penas Vienen un caballo blanco La caja en sus manos tiembla Y cuando se hunde la noche Es una Dalia morena Y cuando se hunde la noche Es una Dalia morena El sauce de tu casa Te está llorando Porque te roban eulogia Carnavaleando Porque te roban eulogia Carnavaleando